¡Hola! ¡Buenas noches gente! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Y esta vez les vengo a contar que mi libro Luna de Plutón ya está disponible en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, El Reclusorio Norte. Su mamá le ha metido muchas ideas. Plutón y también en tu corazón. Ah sí, también les vengo a traer un top 7 de las armas más poderosas de Halo 5. Así que sin más por decir, comencemos con el video. Número 7. Aguijoneador. Es bien sabido por todos que esta arma ha sido una rompeortos y un dolor de cabeza y de huevos cada vez que un enemigo lo utiliza contra ti. Ya que esta arma, aparte de hacerte daño con cada aguijón, crea una explosión de emociones en tu cuerpo. Literalmente. Esto contando que es muy buena a media y larga distancia. Ten por seguro que si te encuentras a un enemigo usando esta arma, estás casi muerto. A menos de que tu enemigo sea un verdadero manco o tenga la tele apagada. Número 6. El Supresor. Así es, esta arma que al parecer en Halo 4 daba igual, esta vez pues ha regresado un poco más OP. Ya que aparte de ser un arma automática, es súper efectiva a corta y media distancia. Esto porque ahora la hijueputa tiene un sistema que al dispararte, las balas te siguen siempre y cuando estés a cierta distancia. Así es, es como una novia embarazada, no puedes escapar de ella. Número 5. Pistola de rayos. Esta es otra de las armas que no le aportaba nada bueno al juego. Ya que en Halo 4 podía servir como una escopeta. Pero en Halo 5 esto cambió y para bien. Ya que esta arma, ahora a mi consideración, es la pistola más potente que hay en Halo 5. Ya que aparte de tener todas las características de una Magnum, esta al igual que el Supresor te sigue a cierta distancia. Lo cual te va a sacar mil y un corajes, estoy seguro. Además de eso, en Warzone es una de las armas que puedes escoger al principio, ya que no tiene un costo muy elevado. Usando esta arma puedes hacer cosas maravillosas en Warzone. No sé, simplemente una todopoderosa es el anticristo hecho arma. Número 4. La granada de astillas. Así es, creo que muchos no se esperaban que pusiera una granada en este top. Pero bueno, creo que Halo 5 es el juego en el que las armas más inútiles ahora son las más útiles. Y sin duda las más poderosas. La granada de astillas, a diferencia de la de fragmentación o la de plasma, es una culera que si te toca estás prácticamente perdido. Es como el sida. No obstante con esto, una vez que haya explotado, pues dejará dispersos algunos como nodos o no sé cómo llamarles. Los cuales si tocas te harán bastante daño. Como ya dije, si te toca una de estas estás casi muerto. Muy aparte de esto, estos nodos se quedan pues bastante tiempo activos. Cosa que muchas veces te puede incomodar el paso o moverte por el mapa. Independientemente de esto, es una de las granadas que más puedes encontrar en los mapas. Así que si encuentras una, agárrala y no la dejes ir. En el número 3 tenemos el rifle de luz. Un arma que también era bastante poderosa en Halo 4. En Halo 5 lo es aún más. Ahora, este rifle de luz te puede matar de 3 disparos en la cabeza. Dime qué jodida arma hace eso. Claro que no sea el sniper o alguna de esas otras que están mucho más OP. Este es un arma también muy común de encontrar en los mapas, por lo cual eso aumenta su nivel de daño un chorro cientos mil huevos por ciento. La única desventaja de este es que es bastante inestable a la hora de disparar. Ya que se te puede mover un poquito la mira. Y como te digo, necesitas 3 disparos certeros a la cabeza. Pero cuidado, que si dominas esta arma al 100, vas a estar dando un rape intenso. Y en el número 2 tenemos el DMR. A pesar de que muchos prefieren el rifle de batalla, el DMR en Halo 5 está un poquito más OP que el rifle de batalla. Esto porque a pesar de tener más cadencia, se nota que tiene mucho más daño. Obviamente este es un arma que también puedes encontrar muy comúnmente en los mapas. Y a diferencia del rifle de luz, esta es muchísimo más estable. Además de que es muy buena a corta, mediana y larga distancia. A diferencia del BR que, pues digamos que no es muy preciso a larga distancia. Por lo tanto el DMR le gana el lugar número 2. Y en el número 1 tenemos el arma de los dioses. Ajá, esa que usa el papa, el sniper o francotirador. Este es un arma que sin duda, pues es letal. Ya que con dos disparos o uno a la cabeza te puede acabar. Muchos son los jugadores que, pues la prefieren, se pelean y se traicionan en el mapa por ella. Pero muy pocos son los que pueden dominarla. La puse en el número 1 porque aparte de ser letal. En Halo 5 es muchísimo más fácil dar headshots con ella. No estoy muy seguro si esto es debido al nuevo Smart Scope. Pero tiene cierto rango para fallar la bala y aún así te da la muerte. No sé, es raro. Cuéntame si te has dado cuenta de esto. Esto obviamente la hace muchísimo más letal. Sin dudas, creo que va a seguir siendo el arma más letal por los siglos de los siglos. Amén. No sé, ¿tú qué opinas? Déjame aquí abajo en los comentarios si concuerdas conmigo en algún lugar de este top. Recuerda que este top es algo personal. Lo puse según mi punto de vista. También puedes dejarme aquí abajo en los comentarios cuál sería tu top. 7 de las mejores armas o las armas más poderosas de Halo 5. Tampoco te olvides de dejar tu like para salvar a una cabrita kawaii. Y suscribirte que eso me ayuda muchísimo. Y pues nada, ya lo saben, yo soy Mo Social y me despido. Chao.